Míramen, menos mal que desconecté la puta PC de mierda porque antes de aquí está el ventilador yo sé que está haciendo un ruido, este ventilador no sirve para un culo, ahorita me voy a traer que está debajo, y si no duermos con los dos putos ventiladores ahí en toda la gara porque en serio hace calor, bueno bueno, men ya no suena no, ya no suena que se fue la luz dos veces de seguida, así como pipu, pipu, pipu porque este barrio no vale verga simplemente este barrio no vale verga no tengo más palabras que decir, este barrio no vale verga bueno, men, ¿cuál es la misión que tengo que repetir? ¿la 14 o esta? ¿la 15? men la 14 traiga a su novio, men, porque no le pasó nada a su novio si, es la 14 yo sé, men, por eso me quedo callo un momentico bueno, men, pues llámelo dile que ya volví, men o sea, terminamos la misión 15 y 16 y listo, terminamos con el puto stream que yo no lo quería dejar para jugar más yo, porque puta ajá igual estamos avanzando rápido ¿está de un momento? ¿por qué haces en esta parte? ah, no dice que pero men, pasé el link que yo le pasé ah, ok ya le pasé el link perdón, leí mal pégueme, men azótenme, baby capaz viene cuando yo te vaya a terminar el stream ponle esa mierda a ver le pega le pega si, no me la sé aunque es la más maricona no, mentira creo que no me la sé tal vez porque no me gusta mucho ¿qué hay acá? by the way ponado oh puta Dante perdón, Leon perdón, Dante y ahí va, men y ahí va, men y ahí va, men y ahí va y ahí va what ahí está oh puta, estoy jugando mal esta vez ¿sabes por qué? estoy salty por lo que se ve de la luz ahorita bueno, sí debe ser por eso debe ser un poco salty por esas cosas porque me interrumpe el stream completo y me toca colocar parte 2 y eso mierda no me gusta bueno bueno, esta vez no voy a a volar a puta cinemática chup ¡Ah! Ah, verdad, me toca Pensé que Estaba haciendo algo mal Y pues Pero no, en verdad toca hacer esta mamá, ¿verdad? Ah, ah, perdón Ah, no me podía mover, me había acorralado Vale Buena encerrada, ven Sentí como si me hubieran cogido No, 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 no Y... puta Me hizo el... ole Hijo de puta Ah, no vi A ver, me doy cuenta que esas mierdas hablan Novi... Novi... ¡Suscríbete! ¡Oh! Main Joy Y el Wisin Yandel El Wisin Yandel El Wisin no apareció Yandel Oh, no vi Ok. Me refiero a... Ah, ok. Pues, por ahí está la espada. Prefiero la mierda esta. Ok, esto es lo que no tengo que evitar. La puta moto. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah F La diferencia con el 5 Es que las motos no se destruyen Ah, bueno, mira, men, saco una Misión de mierda, en serio Oh, oh, ok Pero ya ¿Cómo caen estas mierda? Los ángeles Demonios, no sé cómo decirle No, definitivamente cada vez que voy a pelear con esta mierda Yo voy a asaltar porque Me cogen incluso esquivando No, no, no Emma, ni siquiera tiene que pelear No sé para qué pelear Se me olvida que Puedo volarme la mayoría de la cagada Sí Sí, Sornón Man, yo quiero saber algo ¿Por qué el puto ojo ahí? Explícame ¿Por qué el puto ojo en el muro? Si ahí nunca pasa nada No, no, no No, no Lo hace en la puta puerta No te pierdas tu vida W-W-WTF? Iba, 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 iba a caminar la p... la puta cuchilla Hijo de puta A veces Dante está igual que yo, mendrogado Mi pisula Bueno, son cuatro partes Gracias Diluc de mierda Vale, va una, van dos Bueno, con esto van... pero... Vale Spirrons vergas por angry corisi El corisi por... Bueno, ya no digo más nada gay Ya, ok, ven Puto dmc, bol Seca, me estoy diciendo algo gay Yo sé que esas imágenes no tiran Screams, solo que... Eh... les editan... Full la voz Para que crean que está tirando Screams, el hijo de puta Pero en verdad no tiene ni por ahí ningún puta Screams Ese... Ese men Tres mal declining Y... El... 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 Ya que en ese momento se vea muchos programas de mierda al taraboret. Si tiene screen en la primera canción, de resto son pura modificación de voz. Ya que en esa época lo que se veía es esa mierda con la voz modificada. Creo que me equivoqué de cuarto. Es más como que usa la voz raspada tipo pantera. Sí, pero igual esa voz tiene que ser muy chicada. Como Papa Roche, la voz de Papa Roche era toda alterada hasta que se llevó por cantar normal y es una mierda. No, no, no. No se puede escuchar la banda donde esté ese hijo de puta, para decir verdad o no. Si es que estuve en una banda alguna vez el hijo de puta de eso. Porque yo me conozco mucha mierda de alterar voz, así que no me confío. No me quiero, no me quiero. No me quiero. Pero que ni siquiera es acá Ah, ok Ya tenía 3, 2, 3 Vale Tronche toro, yo entiendo Meruls No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, men Ahorita miro, ahorita cayó ahí Espero que no sea alguna banda tipo Linkin Park porque te parto el hoyo, men No, 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 no No, 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 no Ah, me lo vale Ah ¿Qué les dio a pensar de MC que esta mierda representa la torre? Yo solo quiero saber en qué representas una torre. Sigue, Dante, sigue en eso. ¿Cómo eliminar un...? ¿Puede? WTF, no vi... Comer... Dante, no meteme impacientes, hijo de puta, que estoy leyendo los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, me viene aquí a poner una estrella de mierda Por lo menos denme en vida, hijos de puta Span el orto No 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 ¡Ah! Mal gusto, dice Hablemos de Pandax Hablemos de Pandax Hablemos de Pandax Eso es una banda Ok 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 Die? ¿Dónde? Le gané a la maría, ¿bó? Soy un ser supremo, ahora le puedo pegar el aéreo oficialmente Ahora Eric me corresponde Soy una divinidad entre divinidades Soy el Shrek del pantano Bueno, ven, vamos a ver hasta acá Quedamos en la misión 17, ¿verdad? Faltan cuatro No, tres, perdón Puta, sé contar Creo que estamos... Ya veo ¿Sí? Faltan tres misiones Así que vamos hasta acá, ven Baby by Bree Lo peor es que Bree me dice mi... Mi amiga Mi amiga que no es mi novia porque es lesbiana Pero bueno Mira que tanto avanzado jugándola en la dificultad Digo, en el modo amarillo Que es el... Modo original del juego Wow Creo que... Estoy en otro nivel ya Bueno, men, por lo menos no me... No se cogieron a mi novia... Mi... Espérate, ok Ya Bueno, men, por lo menos a mi novia no se lo cogió el vecino Modo verga Bueno, men Vamos a esta ma... Vamos a dar el resto esta mañana Así que... Gracias por andar viendo esta mierda Y... Cuídense, menes Y... No coman arroz Oh, we... Oh, la cagué Igual yo grabé ya Así que... Bye, bye RIP BARDOCK